¡Te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Ay, te lo juego! ¡Te lo juegas! ¡Te lo juegas! ¡Te amo! ¡Te amo! Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que me vea Así nunca se llega a buen final Y parece que ya todo terminó La vida es algo más que me vea La vida es algo más que me vea No creo nada La pasión Si ahí alzamos juntos El amor es el único pleno de la vida El tiempo es la arma de continuar De ver cómo esas historias Te hacen dudar No creo nada No creo nada La vida es algo más que me vea Haremos cosas prohibidas Que a gloria sabrás Y entenderás Y ahora Amor Y Dios Volvemos a la flor Y ahora Y ahora Y ahora Volvemos al amor Y ahora 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 ¡Suscríbete! 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 No los culpo tienen pésima porrista. ¡Mi lado! ¡Suscríbete! 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 Son 20 segundos. Ustedes siéntense, disfruten el show. No se molesten. No se molesten. No se molesten.